La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Producciones Bolígoma presenta Leyendas y Misterios de los Pueblos de Colima ¡Ira Toribio! ¡Este es el jardín que te decía! ¡Ya llegamos! ¡Mira qué bonito está! ¡Cállate los ojos, Toribio! Lo que pasa es que en este jardín cuentan que por las noches sale una muchacha chula de bonita ¡Así es, amigos! Aquí, en este jardincito bonito, cuentan una historia bien, bien chipopluda Esta me la contó mi tío Nico, ayer que andábamos arriando las chivas Pásenle y van a ver que está bien pejerruda ¡Vente, Toribio! ¡Y te la cuento! ¡Ya te digo, Toribio! Este jardincito antes fue un cementerio donde enterraban a la gente extranjera que vivía en la ciudad Así como les cuento, amigos Aquí en lo que hoy conocemos como el jardín del Panteón de los Gringos Enterraron europeos Gringos Gente que venía de todos lados del mundo Húngaros Soldados desconocidos Y hasta uno que otro mexicano Y algún colimote desbalagado Estas lápidas que vemos aquí todavía En las escaleras Atestiguan lo que les estoy diciendo ¿Cómo la ves, Toribio? Oye, Chinchuinta, la muchacha guapa, ¿te lo dijiste? ¡Ah, cómo das lata, Toribio! Espérate Ahorita te llevo con ella Primero déjame decirle a los amigos Que es que esa muchacha que les voy a presentar Cuentan las malas lenguas Que se pasea por todos los rincones De este bonito jardín lleno de sombras y arbolitos Vénganse y se las presento, amigos Por aquí está ella Esta es la muchacha que les quería presentar, amigos Se llama La Libertad Y está hecha de puritito mármol Llegó a Colima Como un regalo del gobierno de Jalisco Hace ya muchísimos años Oye, Chinchuinta, no que estaba bonita Ni brazos tiene ¡Ah, lo que pasa, Toribio! Es que la pobrecita en el temblor de 1941 Se cayó de su nicho Y perdió los bracitos Y algunos deditos de su pie Pero, Toribio, ya no me han desinterrumpiendo Lo importante de esta historia Es que esta es la muchacha Que cuenta la gente Que es la que baja por las noches A caminar por todo el jardín Así es como lo cuentan Fíjate, Toribio Que dicen los testigos que la han visto Que aquella muchacha baja de su tamburete Y camina lentamente por todo el jardín Así da dos o tres vueltas Paso a pasito Lentamente Lastimeramente Y después Después de un rato De nuevo Se sube allá a su trono Y hasta la noche siguiente Vuelve a bajar Unos cuentan Que aquella muchacha Anda penando Porque se siente sola Aquí en el jardín Otros dicen Que seguramente Anda buscando algún amor perdido Que ha de haber tenido Por aquellos tiempos Pero algunos más amigos Afirman que la muchacha Que camina y recorre Todo este bonito jardín No es La que está allá En el nicho Dicen Que la que recorre Y se pasea por estos lados Es un alma en pena De los muchos cuerpos Que enterraron en este lugar Y que seguramente Sus huesitos todavía están aquí Y no descansan en paz Que por eso Es que se pasea O sea como fuere La cosa Es que de que se pasea Una muchacha en la noche Pues se pasea Esta bonita historia Forma parte del gran baúl De leyendas y misterios De los pueblos de Colima Y hoy Tú y yo Toribio Vamos a comprobar Si es cierta Esta leyenda Porque nos quedaremos Hasta el anochecer Así si esa muchachona De verdad sale Pues tal vez Chancecito Y nos lleve con ella ¿Cómo la ves? Si te quedarás tú Checho Porque yo tengo hambre Así que hoy nos vemos Saludamela Espérate No te vayas Toribio No me dejes Toribio Toribio No me dejes Toribio No me dejes Gracias por ver el video.